buenas tardes mis amigos que tal mis amigos les saluda a su amigo el divino circulando aquí en la calle juan palomo martínez en la alcaldía de clagua casi casi colindante a unas cuadritas de lo que es xochimilco ya vemos sus áreas verdes aquí de esta avenida chulada de deportivo tipo colivalente ya tardecita después del bochorno de mediodía pues ya con las nubes encima a punto de llover me dirijo hacia la cdmx saliendo de lo que es clauac el día de hoy sobre esta avenida hoy martes 24 de agosto del 2021 con un olor fétido por aquí continúo por esta avenida casi llegando a lo que es el tram tláhuac calzada tláhuac chalco con dirección hacia la cdmx el día de hoy dale like comparte suscríbete a este canal el día de hoy grabando aquí tláhuac de repente se soltó un olor muy fétido aquí en esta zona y otro por el canal o no sé qué pecho pasé hace un rato como hace unos 40 minutos por aquí no olí así de repente se soltó suave pues ya voy aquí sobre la avenida rafael castillo en tláhuac ya salí de lo que es xochimilco fui a las inmediaciones exactamente de xochimilco y tláhuac por la avenida tuya hualco pues bien ya estoy aquí con rumbo hacia la cdmx estoy viendo si irme por santa catarina o bien por la avenida méxico tláhuac la que sale hacia miramontes y por allá tasqueña voy a ver cuál me redirecciona más fácil y rápido pues en efecto me redirecciona para irme por el eje 10 santa catarina la virgen y la avenida ignacio zaragoza con rumbo hacia lo que es el centro de la cdmx allá al zócalo vamos voy circulando por esta avenida rafael castillo pero tenés oportunidad ven y visita tláhuac la verdad es que está muy padre la alcaldía mucho tiene muchos muchos años áreas de muchas áreas de interés voy incorporando a lo que es esta avenida reforma agraria aquí en casi centro de lo que es tláhuac ya muy nublado en cualquier momento se suelta la precipitación fluvial con todo dale like comparte suscríbete gracias por tu preferencia a mi canal de verdad gracias de coraza voy a irme por lo que es eje 10 salida tanto hacia santa catarina voy a dar vuelta ahorita en avenida tierra y libertad esa avenida es la que prácticamente en garza a lo que es este 10 vemos aquí un deportivo el deportivo tláhuac muy padre este deportivo grandísimo incluso a veces hacen luchas ayer continuo esta tarde vean ahí el deportivo grandísimo unas canchas de fútbol de béisbol tremendas grandes todo esto es el deportivo todo esto es el deportivo tláhuac uno de tantos que hay aquí en tláhuac vean sus áreas verdes sus canchas muy bonito y me dirijo hacia lo que es el eje 10 continuo voy a mirar aquí a riachuelo serpentino es un tipo canal aquí te invito a que tengas precaución porque se une otra avenida ya voy rumbo hacia el eje 10 este camellón a la izquierda donde están los árboles está muy ideal para venir a correr a hacer bici a sacar la mascota nada más que si sacas a tus animales se higiénico y límpiale no seas de los cuerpos que sacan a los animales a hacer sus heces y dejan ahí sus heces porque finalmente luego se secan se vuelven polvo y es lo que respiras y respiramos todo en ese gimnasio yo venía a entrenar antes ese que está aquí en la esquina está chiquito pero está tranquilo en la mente se respira relax voy casi llegando hacia lo que es el eje 10 ahorita voy sobre la avenida estanislao ramírez ruiz estanislao órale con el nombre dale like comparte suscríbete a mi derecha viene una pareja trotando corriendo ahorita en un muy buen horario pues no hay sol está nubladito se siente rico para venir a hacer ejercicio y que bien por esa gente es lo que les decía que está bueno ese parque ese camellón para hacer ejercicio y no hay horario no hay pretexto cuando quieres hacer ejercicio haces ejercicio así sea el día que sea la hora que sea el chiste es tener la actitud definitivamente que no claro pues continuo se mencionaba que aquí parte de los transportes de movilidad son los mototaxis y los bicitaxis y los carritos tipo golf que también se acondicionan para mototaxis o taxis de acuerdo voy llegando a lo que es el setis este setis es muy conocido del eje 10 gran parte de lo que es la zona del oriente ingresa a este plantel el famoso setis del eje 10 aquí en el agua muerta les digo cómo se llama cna de centro de estudios tecnológico nacional de mexico es un tecnológico nacional de mexico es que es esto es otro es instituto tecnológico la agua instituto tecnológico la agua y al lado está lo que es el setis 1 hay lo ven ese es el setis 1 vean sus áreas acá recreativas en la agua ideal frente a una escuela bastante muy bien que bueno y pues bien ahí está el setis 1 muy conocido y famosísimo aquí en esta demarcación de la agua yo te venía a correr por acá me late mucho por andar por acá no más que la neta si me dieron un susto unas lacras de la sociedad junto con una mujer si se portaron gandules me quisieron chingar entonces ya de ahí mejor me veré un poquito a otros lados porque no vemos aquí las unidades de policía aquí voy a dar vuelta exactamente hacia lo que es eje 10 ya estoy dando vuelta aquí al eje 10 y este eje 10 me lleva a la méxico puebla con dirección hacia puebla y con dirección hacia zaragoza vale dale like comparte suscríbete apóyame tira me paro neta yo no monetizó yo no monetizó yo no cobro nada ni un pinche centavo por estos videos me late grabar y mira la calidad de mi video sale chida me tardo un buen en editar el pinche video porque se tiene que subir en máxima calidad tu nada más el único pago que te pido que me tires paro es el de suscríbete reproducen mis videos y compártelo soy mexicano igual que tú igual estás fuera de lo que es méxico y te late ver cómo está hoy la alcaldía de Tlahuán vean ese tractor ahí vean hasta tractores andan aquí en las realidades principales de lo que es la CDMX carajo hoy en Tlahuán entonces pues si estás fuera de méxico en otro país y eres mexicano pues mira así es Tlahuán una tarde de martes 24 de agosto del 2021 vemos ahí donde viene ese triciclo que es la ciclovía no estaba hace tiempo hace algunos par de años no estaba ahorita ya la veo bastante muy bien hacía falta pues transcurre mucha gente por aquí en bicicleta incluso en moto y pues está ideal bastante muy bien un 10 para las autoridades de Tlahuán este eje 10 te saca hacia lo que es Valle de Jico que es parte de lo que es Chalco Chalco a la altura de Jico de repente se viene un olor fétido por cuestiones de que hay lagunas canales en las laterales de este eje también es una realidad peligrosa no la agarres de carretera de rancones o de pista de rancones de cae contrólate pues ya nos vamos a dar un rol a Tlahuac el día de hoy saludos cordiales para todos los del interior de la república a todos los estados de la república sigámonos cuidándonos en cuestión de pandemia en contra del covid vacúnate si no te has vacunado vacúnate ponte las dos dosis cuídate gel antibacterial tapabocas cubrebocas como quieras llamarle sana distancia y pues que más te puedo decir apoyamos a las economías locales y pues digo hagamos unión entre entre todos los mexicanos no está bien esta ciclovía que creen que está muy chingona incluso hasta para venir a hacer bicicleta vean hicieron una guarnición completa para la división y es fue bien pensado porque normalmente ponen fantasmas de esos amarillos y pasan los carros y les dan en la madre y ahí se fue toda la inversión y valió madres todo y aquí las autoridades de Tlahuac vean si la neta si la pensaron chingona pusieron guarnición y dos carriles y de vuelta para las bicis y en este eje que te digo que mucha gente transita en bicicleta ahí vemos un ciclista a lo lejos ahí vemos la señalización de las bicicletas dice que prohibido las motos ok entonces no son para motos no más para bicis ahí está la señalización hace muchos años hubo un accidente muy fatal en donde perecieron algunos jóvenes en esta realidad por andar de alcoholes pues de imprudentes manejando en la noche pero bueno ahí vemos un ciclista ahí vemos otro vean la ciclovía de Tlahuac la verdad es que mis respetos para las autoridades se sacaron un 10 le falta un poquito de mantenimiento y limpieza pero la neta está bien eh es la mejor ciclovía que veo en cuestión de durabilidad porque así los autos no se cruzan ni a madrazos porque está la guarnición y en las amarillas si porque ahí si se pasan de lanza hasta dicen ah está chiquito mi carro si pasa y pon pinches carros ahí hacen y ocupan la ciclovía y no aquí estuvo chingona eh muy bien pensado así deberían de hacerlo en la sede mexica bueno estoy en la sede mexica pero me refiero a otras alcaldías no pues ya casi llegando a lo que es la entrada hacia Jico de Chalford esto todavía es Tlahuac, eje 10 santa catarina si voy llegando aquí viejos recuerdos me traen estas vialidades estos lares por acá vean los tractores como es una alcaldía de que su actividad económica es la siembra la agricultura pues por eso venden ese tipo de maquinaria por aquí eje 10 santa catarina santa catarina ciudad de méxico Tlahuac colindante con Iztapalapa incluso ya y con Valle de Jico Chalcos del lado derecho es Chalco Jico parte después de unas cuadras ya es Chalcos mientras sigue siendo santa catarina Tlahuac y del otro lado es Santa Catarina Iztapalapa tarde de chipi chipi ya de lluvia ahí donde está esa tienda de conveniencia a la derecha agarras hacia lo que es Chalco Valle de Jico vean esos carritos aquí también es el modo de movilidad en esta zona mini taxis Tlahuac están cotarros vean así los taxis de aquí continúa el día de hoy cabe resaltar que aquí entre la México Puebla y eje 10 oriente Santa Catarina está en la base de los autobuses que vienen de CU de Zapata de Central de Abasto y llegan aquí a la zona oriente exactamente donde está el psiquiátrico de Santa Catarina en la alcaldía de Iztapalapa ahorita les digo donde exactamente aquí termina la alcaldía de Iztapalapa ya Tlahuac se quedó ahí atrás aquí es en donde les digo que está la CETRAM o la base de los camiones que van hacia CEU ahí vemos esos verdes ahí vemos también el psiquiátrico de Santa Catarina todo ese espacio rojo ahí está hospital psiquiátrico de Santa Catarina DF Ciudad de México bueno me salió lo del DF pues colindante con Tlahuac y con Chalco y ahí lo que ven es la México Puebla dirección Puebla y yo voy con dirección hacia Zaragoza pues hasta aquí este vídeo dale like comparte y suscríbete ahí ven ese puente es el México Puebla cuota yo voy sobre eje 10 viniendo de Tlahuac pasando por Iztapalapa y dirección hacia el Zócalo de la CDMX tu amigo le viene entre la gente si el sangre es suicida dale like comparte gracias por tu preferencia por ver mi vídeo suscríbete tírame paro compártelo haz que otras personas se compartan que lo compartan aquí de noche está muy peligroso así que ten mucho cuidado si andas circulando por acá sales de este puente y de este lado ya son los reyes la paz y la neta en la noche si son las autoridades son hojas sueltas porque hacen sus operativos clandestinos así que el tiro hasta la próxima saludo